Bien, atención, el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter ha informado que el fiscal José Domingo Pérez dispuso que la investigación a Keiko Fujimori y a su esposo Marvito se adecue a la ley de crimen organizado y también a los parámetros del nuevo Código Procesal. Asimismo, solicitó recabar información sobre la sociedad LBF, Liberty Institute de Estados Unidos. El fiscal investiga el aporte de esta ONG que habría transferido 65 mil dólares a Fuerza Popular en el año 2015.